Sumando Compromiso es el nombre que tiene este proyecto que involucra al taller protegido, a la municipalidad de Pergamino y que también está apoyando la mesa local de Ciudad Educadora que tiene que ver con la recolección de botellas PET de plástico descartable. O sea, el objetivo de este proyecto es que a corto plazo ninguna botella más descartable tenga como destino el basural. El destino de las botellas tiene que ser el taller protegido. Es un programa muy importante que, como decías, es de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, pero también es mucha la gente que ha colaborado y ha aportado para que podamos mañana presentar este proyecto. Bueno, y sí, lograrlo para nosotros, presentarlo, esto fue un gran anhelo por mucho tiempo, por muchos años del taller, de tener esta actividad, de sumar esta nueva actividad económica, que es recolectar las botellas plásticas y venderlas. Pero para esto precisamos que se involucre toda la sociedad de Pergamino. Y por ello es que los estamos invitando a esta presentación, que es mañana, viernes 2 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Salón SUED del Honorable Consejo Deliberante, en el edificio municipal. Esto, obviamente, para que vayan las instituciones, las personas en general, es abierto, la gente tiene que informarse de lo que se trata. Es abierto, hemos invitado, hemos mandado invitación a todas las instituciones educativas, a las empresas de Pergamino. Estamos invitando a todos aquellos lugares donde hay un gran consumo de botellas descartables, salones de fiesta, infantiles, de adultos, clubes. Y también estamos invitando a todos los ciudadanos que están interesados en conservar el ambiente de Pergamino. Vamos a decir que el taller protegido tiene operarios con discapacidad mental, pero que ya están incluidos laboralmente y esta es una segunda oportunidad laboral. Así es. Al taller asisten 24 personas con discapacidad intelectual. Tienen entre 18 y 67 años Martita, que es nuestra operaria de mayor edad, nuestra decana. Y sí, las actividades que se realizan en el taller hasta ahora son las que tantas veces contamos. El cortado y preparado de verduras para dos centros comunitarios y para una empresa que realiza pastas acá en Pergamino. Y también arman broches y separan en el nylon lo escrito de lo no escrito. Pero ahora sumamos esta nueva actividad que nos entusiasma a todos mucho. Mucho. Dora, además el taller lleva a cabo remates solidarios. La gente puede seguir donando elementos que tenga en su casa y que estén en buen estado. Sí, es así. Este año hicimos un remate en el mes de mayo que tuvimos, por supuesto, muy buen éxito. Fue el cuarto remate. Y seguimos aceptando las donaciones de la gente porque hay muchas veces que las personas necesitan sacar un mueble o vaciar una casa y no pueden esperar a nuestra fecha del remate. Nosotros tenemos donde guardar esos objetos, muebles que nos donen, o objetos porque pueden ser muebles, electrodomésticos, artículos del hogar, aberturas. Bueno, nos llaman o lo acercan al taller porque también no es que nosotros tenemos que ir a buscarlo. La gente puede, el taller funciona de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Entonces tiene una cocina que no va a usar más, puede acercarla directamente al taller en ese horario. Recordamos el lugar. Sí, Avenida Jauregui, 4.480. La Avenida Jauregui es la continuación de Avenida de Mayo, Camino a Vigan, pasando la vía un kilómetro y medio.